¿Acaso la sobretasa del CRE tendrá destinación específica? Para respondernos a esta pregunta está con nosotros el Dr. César Mauricio Ochoa. Dr. Ochoa, bienvenido a Fórum. Gracias, Dr. Diosa. Importantísimo el tema porque la construcción del impuesto de renta para la equidad CRE, que en su principio parecía más una contribución que un impuesto, porque tenía algunas situaciones de específica aplicación del recaudo de ese impuesto, como ocurrió con los puntos para el tema de educación en la ley original. Ahora, la sobretasa no tiene aplicación específica, es decir, la sobretasa irá al Fisco Nacional, a las arcas de la Nación, mejor dicho. Aunque el CRE no es, en su conformación técnica, un verdadero impuesto, la sobretasa del mismo sí lo es. Veamos, Dr. Ochoa, entonces, qué nos dice la norma al respecto. Nos indica lo siguiente. La sobretasa del CRE no tiene destinación específica. Los recursos que se recauden por este tributo no estarán sometidos al régimen previsto en los artículos 24 y 28 de la Ley 1607 de 2012, no formarán parte del Fondo Especial Sin Personería Fondo CRE. Harán unidad de caja con los demás ingresos corrientes de la Nación de acuerdo con las normas previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. La sobretasa, entonces, del CRE no es más que otro tributo pegado al Impuesto de Renta para la Equidad CRE con toda la característica de impuesto porque va a las arcas generales de la Nación para el gasto público. Dr. Ochoa, muchísimas gracias por el análisis. Finalmente, recuerde que si usted desea ampliar más información acerca de este tema y muchos otros temas más, podrá consultar nuestra biblioteca en www.forum.com.co Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público. presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la Biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías, hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales foros, donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial. El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.co y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento. portal web para profesionales y a los ciudadanos. CC por Antarctica Films Argentina